Hola Acuario, bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura anual del año 2020. Es una lectura general en donde vamos a ver 12 aspectos de tu vida, Acuario. Es una lectura larga, por lo que te aviso, va a durar por lo menos 40 minutos para que dispongas del tiempo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda Acuario. Vamos a ocupar varios tarots para ir haciendo tu lectura. Y como te digo, vamos a ver 12 energías de 12 ámbitos diferentes de tu vida. Aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo Acuario. Es una tirada que se llama la Rueda Astrológica o la Tirada del Zodiaco. Yo voy a hacer una adaptación de la misma, ¿ok? Es una adaptación para este motivo. Comenzamos. Vamos a disponer primero las cartas para que veas los ámbitos de la vida que vamos a revisar. Primero, vamos a ver cómo vas a estar tú en general durante el año. Vamos a ver toda tu energía en general. Después vamos a ver lo que es la parte economía, dinero. ¿Ya? La casa número 2. En la casa número 3 vamos a disponer viajes. Vamos a ver si vas a viajar este año 2020, Acuario. En la casa número 4 vamos a ver cómo va a estar tu entorno familiar, en la familia, con las personas con quien vivas. Vamos a ver qué pasa en ese tema. Posición número 5. Placeres. ¿Qué placeres te trae este 2020 para ti, Acuario? Casa número 6. Vamos a mirar un poquito cómo es tu salud. Cómo va a estar la salud este 2020 para ti. La casa número 7. Vamos a ver el tema de amor. Amor, pero ya de pareja, matrimonio, relaciones estables, cosas así. ¿Bien? No importa que seas soltero o que tengas pareja al momento de ver esta lectura, Acuario, porque cuando llegue a la casa de las relaciones estables, voy a hacer la separación para los que están solteros al momento de ver el video y para los que ya van a estar en pareja, ¿ok? La casa número 8 vamos a dejarla para todos los temas legales, burocracia, juicio, papeleos, cosas que tengan que ver con terceras personas. Vamos a ver si tienes ahí algún tema. Si no, puede que te salga algo que te puede suceder este año, el 2020. Casa número 9. Vamos a dejarla destinada para tu mundo interior, para tu proceso espiritual, filosofía, religión, todo eso. Vamos a ver cómo se va a manifestar. Casa 10. Profesión. Oficio. ¿Ves? Vamos a ver ya la parte laboral desde ese punto de vista cómo se va a manifestar. Casa número 11 la vamos a dejar para todo lo que son las amistades. Tus círculos de amigos, si vienen nuevos amigos o no. Y la casa número 12 la voy a disponer. Va a ser una casa como de consejos en general para ver primero los temores. ¿Y qué cosas que pueden ser temores o aprehensiones tuyas te pueden causar limitaciones este año, acuario? Vamos a ver. Te vamos a pedir varios consejos para que obviamente lo vayas trabajando para que este año 2020 sea uno de tus mejores años. Bien. Vamos a ir complementando, como te explicaba, con el tarot Raider. Y tengo oráculos acá atrás fuera de cámara que los voy a ir tomando a medida que lo necesite. Comenzamos tu lectura, acuario. La energía principal para todo tu 2020 es la confianza. Es una carta maravillosa. Está seguida de la emperatriz. Y vamos a sacar del tarot Raider un par más para mirar qué pasa. Esto es en líneas generales. Ya después vamos acotando en cada núcleo. Pero en general te veo empezando este año o al momento que veas este video con esa prueba del destino que es poner a prueba tu confianza. El lanzarte a la vida. El creer en tus recursos interiores, acuario. Se asombra mujer. Bien. Posibilidad de viajes. Sí, me aparecen. Ya lo vamos a confirmar en la casa de los viajes. Y para muchos de ustedes el pasado va a retornar. Y no te digo solamente pasado como un ex o una pareja. Temas que dejaste tal vez pendientes el 2019. En este 2020 sí o sí vas a tener que enfrentarlos de cierta manera para ordenarte, para organizarte, para priorizar, para ver cuáles son tus prioridades en la vida, acuario. Es un año así, mirándolo, la primera mirada que se ve bastante positivo siempre y cuando tú confíes, tengas a Dios por delante, sepas confiar en tus propios recursos interiores que son los que te van a ayudar a dar frutos en todas las áreas de la vida. Así que ya partimos bien. Con el pie derecho, carta confianza. Economía. Ahora, me aparece la energía del viajando, la sílfide y vamos a complementar cómo va a estar la economía de los acuarios. Solo un ascendente en el 2020, me muestran. Muy bien, acuario. De menos a más. Si vienes atravesando crisis o te ha estado costando el 2019, este 2020 es un año para ir sanando muchas áreas de tu vida. Y la parte económica no es la excepción, acuario. Para los que se dedican a trabajar con personas cerca tuyo o de afuera, del extranjero o por internet o con redes sociales o con muchos clientes, viene más clientela para ti. Yo te diría que tú vas a lograr darte cuenta que es necesario ampliar tu cartera de clientes, quizás usando ya las redes sociales, usando otro tipo de publicidad para darte a conocer. Esto me habla del área laboral que obviamente te va a generar ingresos poco a poco. Y ingresos que tú vas a ir diciendo, wow, vienen de forma constante, me siento estable, voy construyendo, voy a poder quizás pensar en algún momento del año en estudiar algo. Seguramente algunos de ustedes van a querer invertir recursos. Y digo recursos porque puede ser dinero y tiempo también, dedicación, a lo que es algún tipo de estudio nuevo. Que tenga que ver con, obviamente, tu profesión o tu oficio. Y eso va a ser una buena jugada. Si sientes que necesitas una ayudita en algo, necesito aprender algo más, profundizar, hazlo. Hazlo, porque eso te va a garantizar ir construyendo cartera de clientes, mayor conocimiento y por ende un mejor pasar económico a medida que transcurren los meses de este 2020 para ti. ¿Bien? De vuelta me sale la energía viajera. Ya dos cartas y acá estoy mirando la parte, la otra casa, estoy echando una miradita. Ya vienen viajes. Va a ser un año movido para ti, Acuario. Está maravilloso. Creo que este año te vas a conectar más profundamente con esa capacidad que tienes de generar recursos. Y que tiene que ver con sanaciones interiores. Mientras tú más te dediques a tu mundo espiritual, vamos mirando acá la casa del mundo espiritual, la parte de dinero, de abundancia, se va a ir manifestando más y más. Si tú te cierras a tu parte espiritual, la parte de abundancia también se va a ir, no va a estar tan abierta para ti. Entonces está bueno que des tiempo en este año a fluir, a fluir hacia adentro también, hacia Dios, hacia lo que necesita ser mirado por ti y sanado, armonizado, Acuario. Bien, como adelanté, vamos a ver la energía de los viajes para ti. Sí, sí, hay viajes maravillosos y que no te van a hacer gastar un dineral. No, yo veo viajes, viajes que quizás habías tenido planeados hace un tiempo y no los habías podido ejecutar. Este año sí, se viene el movimiento porque hay un cambio, hay un cambio interior. Empiezas este 2020 o ya lo vas transcurriendo con esa mirada de yo confío, yo tengo fe, yo me conecto a Dios o a lo que yo quiera creer, los ángeles, mi yo superior, etc. Y esa es una puerta asegurada de abundancia. Y si hay abundancia a nivel del bolsillo, obviamente va a haber abundancia para poder darte esos gustos y viajar. Veo viajes maravillosos, veo viajes de trabajo para otros, veo viajes de estudio, viajes de placer. O sea, viajes en muchas áreas de tu vida y creo que vas a hacer muchos viajes. Algunos pueden ser bien bonitos, bien largos o lejos, mejor dicho. Y otros que se ven más pequeños, cortos, escapadas. Pero está hermosa esta energía. Veo que te va a recargar la energía, la pila, hacer viajes. No tengas ningún tipo de temor. Veo viajes que quizás lo puedas hacer en solitario, otros con personas con que trabajas, otros con personas con que tienes cariño. ¿Ves? Está para ti. Un año viajero, Acuario. Yo sé que a ti te encanta viajar, así que me alegro. Me alegro por ver esta parte, la predicción para ti en viajes. Vamos a ver la cuarta casa que disponemos como la casa del hogar, de la familia, de los padres, de las personas con que tú vives en general, ¿bien? Mira, si cuando veas este video vienes pasando un periodo de tristeza o de desconexión entre los miembros de la familia o hay alguien en tu familia, en tu entorno cercano que está con problemas, con dificultades, que se aísla o se siente un poco solo o que tú te vengas sintiendo así también, Acuario, el año 2020 te ofrece la posibilidad de poder iluminar esos temas, esas tristezas, esas viejas peleas o esos viejos desacuerdos que a lo mejor se venían manifestando en años o en meses anteriores para ti. Es un año para empezar a armonizar, para empezar a manejar este tema desde otro punto de vista menos peleador y más conciliador. Veo que te vas a reconectar con esa esencia de decir, por ejemplo, si vives con papás o con pareja o con hijos, etc., eso lo sabes tú, de decir, wow, me estoy ilusionando con que juntos organicemos y tratemos de resolver nuestros temas, nuestros asuntos para poder proyectar, para poder pensar en grande. Veo mucha ilusión, muchos sueños que son viables a medida que ustedes vayan sanando lo que haya que sanar, lo que haya pendiente. Para aquellos Acuarios que tengan hijos o adolescentes, esto es súper más particular porque no todos tienen hijos, pueden ser sobrinos también. Una vez una persona me dijo, yo siento a mi mascota como mi hija, bueno, si es así también te va a aplicar porque mi hijo es algo que uno gesta con cariño, ¿ves? Entonces te hablo de los hijos que pueden darte algún tipo de problemita por ahí con la disciplina, pero nada terrible, sobre todo para los hijos que están como adolescentes. Yo veo que tú vas a notar quizás ese irse para adentro, típico de los adolescentes que no es presa, pero repito, con mucho cariño, con mucho tacto y si sientes que no puedes manejar, digamos, la relación con algún hijo adolescente o con alguna persona con características así, aunque sea mayor de edad, por eso te digo, características así, tal vez Acuario, tú podrías pedir ayuda a algún consejero, a algún psicólogo, algún terapeuta que te diga, que te dé herramientas de cómo manejar este tema, porque sí que se puede. Al menos este año te da energéticamente esas herramientas y tú tienes que ejecutarlas en tu día a día, en tu familia, ¿bien? Así que, me gusta, hasta ahora me gusta tu lectura, Acuario. Vamos a la quinta casa que dispuse como placeres. Mira, acá en la casa de los placeres, te quiero hacer una aclaración, no es lo mismo que la casa del amor, porque en la casa siete vamos a ver las relaciones estables de pareja. En esta casa, las cinco, se pueden ver, en mi adaptación que hice de esta tirada, se pueden ver si hay posibilidades de algún romance fugaz, pero nada que se torne serio, ¿ves? Pueden ser amantes, amistades con derecho o proposiciones así. Y yo te hago este preámbulo porque veo que sí vas a tener o vas a estar en ese escenario en donde vas a tener que elegir Acuario este año. ¿Engancho o no? ¿Abro la puerta o no a algo que me ofrece quizás mucho placer, pero tiende a ser, por la energía de las cartas, algo oculto? Seguramente se te va a poner ahí en la mesa servida la opción de un affair, un romance clandestino. Sí, pero repito, está en ti, tomarlo o no. Si te abres a esto, puede ser que tú te enganches y que después descubras que la persona te mostró una cara y después no era tal. Entonces yo te diría cautela, precaución, Acuario, observa bien, ¿ves? Y esta parte no importa si tú estás ahora en pareja o soltero, o que seas hombre o mujer, Acuario. Si estás en pareja, obviamente vas a tener esta posibilidad de quizás hacer un triángulo amoroso. Tú ve, si tú quieres tentar a alguien más para que sea tu amante o si viene alguien a golpearte la puerta a ti, ve lo que quieres hacer, pero va a estar ese escenario viable para ti. Bien, para los solteros aplica igual. No veo que de este tipo de romance salga una pareja súper estable. Eso ya lo vamos a ver en la casa de las relaciones. Te puedo hablar que esta persona podría ser una persona libra en sol luna o ascendente a una persona de signos de agua, piscis, cáncer, escorpio. Bien, para que tengas ojo ahí, Acuario. Vamos a complementar esta parte ya que salió los placeres con la parte como de deseo, de relaciones clandestinas, química. Y sí, acá va a haber mucha química, mucho deseo implicado, pero lo que no implica que vaya a ser un buen partido esta persona para ti. Bien, anda observando, anda observando si quieres entrar en esas oportunidades que te van a ir en este año. Bien, vamos a ir a mirar un poquito tu salud, Acuario. Salud. A ver, este año te va a traer cansancio, un poco de estrés, te veo agotada o agotado, todo lo que tenga que ver por el exceso de trabajo, te veo bastante trabajólico, moviéndote mucho y quizás no escuchando las señales de tu cuerpo, Acuario, que te dicen Acuario, necesito descansar. Bien, entonces acá te sugieren, ojo, mira la salud, ocúpate, bien, no habla de algo terrible, sino que un estrés y eso puede gatillar en no poder dormir o dormir demasiado, ves, en cada uno aplica diferente, entonces te recomiendo el tarot, cuídate, cuídate Acuario. También me gustaría ver un poquito lo que es tu salud emocional, porque veo una tendencia a irte muy para adentro o a esconder mucho los procesos o a no querer conectarte con esas cosas que te duelen, que te crean tristeza. Para algunos de ustedes se puede manifestar en sentirse un poco solo o como una hoja al viento de repente y no digo solo con la pareja, ¿viste? Sí, puede ser ahí, pero también en generar recursos, en todo, en todo. Entonces, si tú tomas conciencia de este tema, te abres a que tal vez necesitas ayuda externa como un psicólogo o un terapeuta, descansar también, estaría perfecto para que pudieras armonizar. Grandes temas de salud yo no veo salvo más que este agotamiento y el tema emocional. Se recomienda también acá que busques algún tipo de meditación que te acomode, Acuario, para que lo hagas a diario. Tómate 5 minutos, 10 minutos, anda viendo, pero dedícale tiempo porque eso te va a ayudar a tomar conciencia de qué es lo que me viene pasando. Si vienes escondiendo o no manejando de la mejor forma estados emocionales tristes, este año, si no lo escuchaste ese llamado del 2019, este año te va a obligar y te va a obligar somatizando a través de tu cuerpo que no quieres ver. Es necesario para limpiar la casa a veces hay que levantar la tierra, el polvo, abrir las ventanas y después cuando ya se limpie se vuelve a la claridad, a la tranquilidad, Acuario. Yo creo que esos son los, a grandes rasgos, recuerda que es general las recomendaciones para cuidar de tu cuerpo este año mente sana, en cuerpo sano. Bien. Bien. Vamos avanzando, vamos a llegar a la casa de las relaciones estables de pareja. Vamos a ver cómo va a estar para ti. El primer grupo que voy a tomar son los que ya tienen pareja al momento de ver este video año 2020. Bien. Si tienes pareja, me viene esta sensación de que quizás hay temas que están quedando sin hablar entre ustedes, como el tema de la pasión, como es la conexión que tenemos nosotros pasionalmente ahora en este presente. Ya no es como antes, ¿verdad? Hay una sensación ahí de sentirte un poco remando solo, a pesar de estar en pareja. Incluso yo veo que quizás algunos de ustedes pueden estar pensando en algún momento decir, ¿hasta cuándo voy a estar en esta rueda, en esta mecánica con mi pareja este año? se aconseja si quieres volver a retomar ese escenario feliz, pleno, que pidas también ayuda. Mira, ¿ves? Tienes que apoyarte en otros acuarios porque tú eres súper autosuficiente, pero acá, otro aspecto de tu vida que te dice estaría bueno tomar algún tipo de consejero matrimonial o si ya vives con la persona, no importa que no sea un matrimonio, pero tomar algún tipo de terapia. Si no se puede, obviamente, ustedes, entre ustedes dos con tu pareja, hacer la terapia, conversarlo, pero desde el respeto, desde el contarnos en qué estoy con respecto a esta pareja, a ti. Me parece fuerte elemento de fuego, parejas Leo, Aries, Sagitario, Virgo también me aparece por otra parte, en Sol, Luna o Ascendente, Sagitario, perdón, me quedo Sagitario de los Elementos de Fuego, Acuario. Corrijo. Déjame sacar una carta, déjame ver qué te dice Los Ángeles del Romance, ok, vamos a sacar la primera porque salieron un montón, pero la primera ya dice algo maravilloso, antes de pensar en tirar todo por la borda, ¿por qué no piensas en darle una chance, una oportunidad a esta relación? Pero para eso hay que trabajar en este lazo y trabajar implica decir y no dejar para mañana lo que me está molestando hoy día, esa es la energía principal, yo creo que tú puedes salvar esta relación siendo sincero contigo y con la otra parte, la otra parte también lo merece, lo necesita. Acuario, ¿bien? Vamos a ver ahora a los Acuarios que están completamente solteros en 2020 cuando vean este video, ¿qué te trae Acuario para ti? Vamos a sacar cartas nuevas para eso, ¿ok? Primera carta, la inocencia, Acuarios solteros, año 2020, ¿les trae amor o no? Wow, creo que sí, vamos a ver, vamos a ver si te trae amor Acuario, sí, sí, hay oportunidades, te veo, si estás soltero, puede que estés algún tiempo soltero este año, pero es cosa de tomar la decisión, yo veo que hay personas sobre todo puede ser, mira, una persona Géminis o de signos de agua en sol, luna o ascendente Cáncer, Scorpio, Pisces veo acá que entra una energía para ti para ofrecerte un inicio, un inicio romántico ¿bien? Puede ser una persona si no es menor que tú en edad quizás que tú pienses que esta persona es un poco arrebatada, un poco adolescente, no es una persona mala, ¿bien? Pero creo que tú vas a notar eso en sus rasgos ahora, yo te veo a ti Acuario con la energía de esta tortuguita en lo que es amor veo que te vas a ir tomando todo el tiempo necesario el que necesites obviamente para ver si engancho o no en esto porque esta persona te va a despertar pasión, deseo, cariño pero obviamente no te va a despertar amor en el día uno entonces yo veo que vas a estar dudando déjame pedirte un consejo con respecto a eso pero se ve oportunidad de tomar decisión al respecto a ¿inicio algo con esta persona o no lo inicio? bien Vesta si estás soltero te quiere hablar de que es necesario que empieces a hacer cambios saludables en tu rutina en tu casa en tu vida para que también tu área amorosa se vea beneficiada y esto también me habla de que si estás mucho tiempo en casa que si no sales de la casa ¿cómo se presenta este personaje este hombre o esta mujer para ti? Acuario dale una mano dale una mano también al destino porque si estamos encerrados difícil que aparezca alguien o si conocí a alguien y si no me doy el tiempo de salir de conocerlo de concretar citas cortejo como quieras llamarlo ¿cómo? bien puede ser que algunos de ustedes también tenga esta energía un poco de indecisión de decir sí me gusta pero no sé no sé si quiero iniciar o no depende de ti te diría yo Acuario al menos por destino te van a llegar personas te van a llegar personas por si quieres dejar de estar soltero o soltera este 2020 me gusta bien perfecto vamos a sacar algunas cartas ok las saqué todas listo es que me estaban contando una historia mira tú estás soltero cuando estás viendo este video y me habla que quizás una separación anterior te marcó de cierta manera no importa cuando hayas sido muy pronto muy atrás en el tiempo pero no dejes que eso te marque o te determine el momento de lograr mirar a esta persona y abrirte a esta persona porque acá hay un potencial enorme me sale la carta matrimonio no te digo que te vas a casar algunos sí pero no es rápido tampoco decir hola casémonos no 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 espera sí pero a lo mejor tú te vas a tomar tanto tiempo por experiencias anteriores viste que a lo mejor esta persona lo va a tomar como falta de interés acuario por eso te dice si tienes un tema pendiente algún ex que te marcó en el pasado suelta esa experiencia aunque ya hayas soltado a esa persona porque muchos de ustedes pueden decirme yo no quiero volver con ese ex pero me marcó entonces yo ahora soy súper precavida yo ahora no aguanto esto o ahora veo tengo este punto de vista del amor mientras tú tengas el amor propio te respetes y respetes también a la otra parte está todo bien se puede llegar a un compromiso bien pero no culpemos a las personas que llegan a nuestra vida este 2020 acuario por aquellas que estuvieron y nos dejaron un sabor amargo nos dejaron una experiencia tal vez un poco dolorosa ¿ves? así que hay oportunidad de crecer de aprender mucho de otra persona esta es la tortuguita de la sabiduría acá hay potencial te lo digo hay mucho potencial amoroso para ti ¿bien? vamos a la siguiente columna casa 8 tema legal juicio con terceras personas mantención firmas de contrato y todo lo que tenga que ver con esta burocracia ¿bien? veamos si ya has tenido algún tema legal el año 2019 este 2020 vas a notar que si no estás encima de los trámites encima del abogado encima de la de la contraparte este tema va a tender a ser lento muy lento veo que quizás vas a tener que aprender a llegar a acuerdos a través de las partes legales acá si es que hay juicios con abogados a través de los abogados llegar a acuerdos porque si cada uno está fijo en su parte no se va a avanzar más no se avanza veo ese ese frenado energético acá ahora si no tienes ningún tipo de juicio al momento de ver esto y más adelante tienes que firmar algún contrato algún papel un permiso lo que sea por favor lee todo 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 ¿bien? la letra pequeña que eso no se te quede en el tintero por favor tómate el tiempo necesario acuario déjame ver que te dicen las diosas respecto a tu área legal Zetna te quiere hablar te dice tú estás abastecido siempre hoy día mañana y todos tus mañanas vas a tener siempre abundancia por lo tanto si estás esperando algo importante de algún juicio que se retrasa te dice tranquilo se va a demorar sí pero no va a ser eterno tampoco ¿bien? va a llegar un momento aunque esto se destraba pero tienes que hacer algún esfuerzo algún sacrificio quizás contratando un mejor abogado quizás ¿viste? invirtiendo o conociendo a fondo también este tema por eso te habla de lee toda la letra chica para que después no haya ningún tipo de inconvenientes acuario ¿bien? dejamos ahí vamos a la casa 9 que ya la empezamos a tocar al principio la casa de tu camino espiritual de filosofía religión en lo que tú creas ¿ya? hay una carta maravillosa como inicio somos el mundo ¿ves? hay una comprensión importante de que somos una unidad de que lo que yo hago le afecta a mi vecino si yo puedo ayudar lo voy a hacer y eso te ha dado a ti una mirada más elevada acuario te va a dar a ti esa mirada este año y te va a ayudar a encontrar la paz a buscar quizás ese equilibrio interno en ti a sanar lo que tengas que empezar a sanar ya sea temas emocionales temas de tristeza de ansiedades corporales ¿ves? porque te veo con todos los elementos está el mago también acá en la carta de lo que es la espiritualidad la magia lo invisible el conectar con otros mundos veo inicios en donde tú junto a otras personas bien vas a crear una red o te vas a integrar a una red espiritual que vibre en tu propia frecuencia yo creo que vas a empezar a observar a estas personas te vas a empezar a empapar de ellos sin perder tu tu norte sin perderte eso está bueno porque hay veces que uno llega a un grupo y se hace una simbiosis y después wow estoy siguiendo con los ojos cerrados y no comprendo no acá no porque yo veo que tú vas a poner corazón y mente y eso en equilibrio realmente te hace avanzar para los de ustedes que les gusta practicar cosas mágicas es un año perfecto para ponerlo en práctica ¿ya? sobre todo para sanación magia que sume magia no egoísta bien para las personas que trabajen con ángeles o que quieran o que les llame la atención el tema de los ángeles está literal la imagen del ángel de la templanza conecta que lo vas a poder hacer pero tienes que ser disciplinado acuario mediante meditaciones mediante quizás compartir con otros sus experiencias sacar lo que a una persona le sirve implementarlo en ti y si te sirvió a ti quizás traspasarlo a otra persona y así se van haciendo las redes es un año de profunda sanación espiritual me encanta y veo que tal vez acá en esta área tú puedas conocer a personas que que emocionalmente solamente por su presencia te ayuden a equilibrarte sí bien como precaución lo único que te diría yo acá en esta área de tu vida que es súper súper íntima yo te diría ojo con las conclusiones desde la mente desde la lógica tú eres una persona súper mental que le da vueltas a los temas y yo te diría que está bien que apliques mente porque es necesario tener un método a veces pero otros momentos déjate fluir fluye como tú sabes hacerlo acuario y creo que te va a ir bien y esta energía va a irradiar a las otras áreas de tu vida sin duda déjame pedirte un consejo ahí vamos a pedir al oráculo de los arcángeles que te digan algo respecto a tu desarrollo del mundo interno tu desarrollo de veamos de tu ser arcángel Miguel viene con fuerza y te dice acuario recuerda quien eres ves a eso enfoca todo reconectarte quien soy tú eres una persona poderosa amada un ser creativo un hijo de Dios tú eres una persona muy querida muy amada acuario que no se te olvide que ninguna situación por difícil o triste que parezca te haga olvidar este tema yo sé que no lo olvidas pero arcángel Miguel si quieres trabajar con él ahí está su nombre te lo recuerda bien vamos a la siguiente casa acuario profesión oficio como se ve ok mira este año quizás vas a tener que tomar decisiones también en este punto de tu vida en esta área decisiones que posiblemente atenten un poco contra tus valores más profundos la primera carta energética es la moralidad es de decir yo no hago esto y no lo hago pero veo que acá tú puedes llegar a acuerdos cuando se te presenten esas esas situaciones así bien desafiantes acuario este año primero pregúntate a ver ¿por qué yo no puedo hacer esto? porque puede ser que muchas veces tú veas que estabas encerrada o encerrada en un punto X de vista pero se puede manejar y se puede llegar a buenos acuerdos sin tener que eliminar tus tus valores o tus principios respecto a tu área laboral piensa que quizás lo que se te pide te está mostrando algo quizás se puede hacer lo mismo pero llegando desde otra área y puede salir un resultado bastante favorable ¿bien? así que sí se te van a poner situaciones ahora veo que con las personas que trabajas sobre todo si eres independiente o aunque tengas jefe pero trabajas con gente mucha gente pueden ser los clientes o los mismos compañeros de trabajo etcétera si tienes este roce con muchas personas es como que también vas a tener que aprender a poner las reglas por mucho que tú sepas que todos somos iguales pero si te tocó un puesto quizás de autoridad vas a tener que encontrar la manera siempre respetuosa de que esas reglas que están puestas para que lo que tú haces funcione bien pueda ser entonces también hay otro desafío ahí conectar te veo conectando profundamente con lo que es tu profesión tu oficio lo que hayas elegido para tu vida o para este año para desarrollarlo te vas a ir sintiendo cada vez más como pez en el agua en lo que hayas elegido hacer este año y repito te puede traer movimiento mucho desplazamiento incluso viajes y si me dices si el trabajo en sí no me trae viajes pero yo quiero viajar paralelo a eso te digo que sí lo vas a poder manejar sí lo vas a poder hacer acuario está perfecto está perfecto para ti bien ahora vas a ver también en tu ámbito laboral quizás colegas o personas que hagan puede ser lo mismo que tú o algo similar también te vas a dar cuenta de cómo personas disfrazan esa vocación y realmente no la tienen tú lo vas a identificar acá de aquí a la China te vas a vas a mirar y vas a decir pero esa persona está mintiendo o esa persona no lo hace bien pero ahí obviamente tú tienes que comprender que es el proceso de esa persona mientras no te afecta a ti a veces es difícil porque uno quiere ir como de justiciero y decir se puede hacer en cierto grado pero hay ciertos puntos en donde el camino de la otra persona tiene que pasar por esa experiencia para que esta persona también vaya en algún momento tomando conciencia y vaya manejando ese tema y si ves situaciones así alégrate de no estar ahí alégrate de que tú tienes esta altura para poder mirar esas otras situaciones que tú dices pero ¿cómo? ¿ves? uno puede aportar uno puede ayudar en lo que esté ahí a su alcance ¿bien? pero yo veo que tú en tu área con los tuyos lo vas a hacer bien se van a sentir muy bien las personas que lleguen a ti para trabajar contigo o para ocupar tu producto o adquirir un servicio tuyo acuario me gusta vamos a ver cómo va a estar tu vida social la casa 11 la dejamos ya entonces para lo que es amigos amistades para ti ¿bien? hay amigos que uno ya hizo hace rato esos amigos se van a mantener por mucho que no se vean ojo es un buen año para reconectar con estas personas que en algún momento ustedes tuvieron muchas cosas en común o se veían mucho o había mucho diálogo no veo que se suelten esas amistades si sientes que estás alejado o alejada de X persona da el paso acuario busca las amistades porque están ahí para ti gestando viviendo sus propios procesos aparte de esto yo veo la posibilidad de que vengan también nuevas amistades aparte de las que tú ya tienes en tu vida amistades que quizás te va a tomar un tiempo observar cómo son en realidad puede ser que no todo lo que traigan consigo estas personas sea de todo tu agrado pero bueno cuando uno ofrece amistad no es porque la persona es igual a uno y tiene los mismos parámetros se va a poner a prueba también un poco la tolerancia un poco el comprender que si una persona es más impulsiva que la otra o una persona no es tan comunicativa no tiene que ver con que sea mala ¿ves? ahí tú ves si le abres la puerta de par en par a estas nuevas amistades en potencia que se ven para muchos van a llegar a través del área laboral a través del área laboral ¿bien? pero veo que vas a ir lento vas a ir lento en esa área ¿bien? seguramente amistades tuyas te van a comunicar que están embarazadas o si son hombres tus amigos Acuario te van a contar que su señora o su novia está embarazada o tú también en tu entorno se ve esta energía de personas esperando bebé a tu alrededor esperando bebé o gestando algo acuérdate puede ser que algún amigo te diga hey inicié mi proyecto me lancé a ser independiente cosas así ¿bien? así que se conservan las amistades y llegan nuevas para ti este 2020 última casa si estás hasta acá te agradezco Acuario hago esta lectura con mucho cariño para ti bien vamos a ver la última casa es súper importante porque engloba todas y me habla de los temores que tú puedas tener que tienden a ser una traba un bloqueo para fluir para ser feliz para estar pleno o plena ¿bien? déjame mirar Acuario eres una persona de alma noble eres una persona buena pero que tiene miedo y los miedos a veces paralizan hay una tendencia en en pensar mucho en quizás esas relaciones del pasado que fueron tóxicas por A o B y creo que si te marcó tanto alguna situación media tóxica ojo puede ser de pareja de trabajo de familia etcétera y es como que llevas esas heridas como un estandarte para algunos de ustedes entonces acá te invita te invitan tus guías a tomar tu sanación en serio a enfrentar esos esos temores porque de verdad que tú te puedes alejar en este presente en este año de personas que valen la pena por no lograr confiar al 100 abrirte al 100 hay tanto hermoso para ver dentro tuyo acuario pero si no lo permites como no todos son esa persona que te hicieron daño en el pasado no todos son esa persona que tuviste por ejemplo a tu amigo a tu familia hacerles daño estafarlas que se volviera tóxico no dale la oportunidad a las personas permite que sean un lienzo en blanco dales al menos el beneficio de la duda para que entren a tu vida ya sea amistades clientes amores etc trabaja con eso si tienes algún vicio alguna adicción acuario te diría ojo ojo porque si no frenas esto cualquiera sea el vicio puede ser fumar tomar comer mucho o ir del otro extremo ojo demasiado control también se toma como una actitud un poquito obsesiva o darle vuelta a algo en tu cabeza permítete ir soltando porque eso puede ser también una traba para ti y que en algún momento se te puede formar como una adicción a tener este estado interior emocional o mental polarízate en la luz no se trata de no reconocer nuestras sombras sino que yo creo que ya tienes reconocidas tus sombras pero cuando uno se encariña con esas sombras el tiempo pasa y quizás no todo se viene dando como tú quisieras en todas las áreas ve cual área es el talón de Aquiles para ti acuario bien todo esto se puede manejar todo esto se puede trascender pero los miedos los celos la inseguridad eso puede actuar como una traba para ti déjame ver que te dicen los ángeles los arcángeles mira el arcángel Rasiel te dice toma tu tu poder agarra tu poder de vuelta usa los los usa todas esas bendiciones que Dios te dio ese poder ese poder de intención para manifestar bendiciones en tu vida ok take back toma tu poder de vuelta tú tienes dones ahí está no me salió la palabra en español ocúpalos Pele te habla de la pasión pasión divina se honesta contigo mismo acuario que es lo que realmente tu corazón desea la verdad en cualquier ámbito en el que sea tu talón de Aquiles qué es lo que realmente quieres ves y ahí trabaja el miedo trabaja esos obstáculos que a lo mejor tú mismo te pones y que están en tu mente vamos a ir cerrando tu lectura anual acuario lo que no quiere decir que no voy a hacer lecturas mes a mes las sigo haciendo descuida vamos a cerrar con un mensaje de tus ángeles guardianes acuario vamos a pedirle que te activen una una bueno más de una energía para este 2020 dice yo soy el ángel que te envuelve en luz y calor del cielo cierra los ojos me acerco a ti lentamente respondiendo al llamado de tu corazón y te traigo la fuerza que más deseas te traigo paz y estabilidad y paciencia y constancia paciencia también con tus procesos paciencia con las personas paciencia con esas sombras que tenemos adentro pero no una paciencia eterna hay que poner también reglas interiores para que todos esos temores todos los demonios interiores se vayan transmútalos no echándolos pobres sino que sanándolos iluminándolos ¿ves? son cartas que me hablan de un proceso necesario para ti ¿bien? ahora sí Acuario espero haberte ayudado para este año para que tengas una foto general de lo que es la energía para ti te envío un abrazo enorme que estés muy bien Acuario nos vemos en los videos mensuales que voy subiendo chao chao